Hola amiguitos, soy Nani Pau y el día de hoy vamos a decorar unas galletas navideñas. Vamos a abrirlas primero. Yo voy a abrir una. Y la mía es de un muñeco, como jengibre. Y Dieguito escogió un abuelito de Navidad, ¿verdad? ¿Y de qué color le vas a poner? Verde. Verde. Tenemos cuatro colores diferentes y aquí Dieguito me va a ayudar, ¿cuáles son? ¿Qué color es este? Blanco. Blanco. ¿Qué color es este? Rojo. ¿Este? Marrón. Marrón. ¿Y este? Verde. Verde. Tenemos cuatro colores. Ahorita, no, vamos a poner aquí la galleta. Yo, pobre, voy a ponerla a mí aquí. Y le vamos a hacer un pequeño corte. Ahora lo vamos a alocar porque luego se nos va a derramar todo. Así. Chiquito. Chiquito. Sí, chiquito. Y ya ven. Así. ¡Wow! ¡Wow! Yo también voy a decorarla. Ya. A ver. Por qué chiquito. Lo vamos a poner por acá. Papi. Lo voy a poner así. Así. ¿Se la vas a poner toda? ¿Vas? Sí. ¡Mmm! Así. Ya se me antojó. Se ve muy deliciosa. Este taller lo tenemos en nuestros servicios de niñeras. Para que lo puedan pedir. Decoración de galleta. Le vamos a poner unas chispitas. Las chispitas, a ver. Las voy a poner aquí. Pues se las van poniendo una por una. ¿Cuándo ya está pegando? Sí. A ver. Así. Como un árbol de Navidad. ¡Wow! ¡Wow! Sí. Sí. ¿Ya le quieres morder? Sí. Espérate tantito. Vamos a ponerle más. Mira. Así. Como Navidad. ¿Ya viste? Sí. Ajá. Mira. Mira tu árbol. ¡Wow! ¡Wow! A ver, muérdele. Muérdele. ¡Ah! Voy a ponerle aquí ojos. A ver, Samy. A ver, Samy. A ver, Samy. Ahora voy a poner botones. Unos zapatos. Les voy a poner aquí. Ya también voy a poner los zapatos. Así. Poca. Un jengibre. ¿Todos aquí? ¿Todos? ¿Todos? Tuvimos un accidente con Diego. Me embarró mi muñeco. Le vamos a poner verde también. Una playera verde. A ver, así. Verde, 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 verde. ¿Tú vas a poner los zapatos? Le voy a poner chispitas. Tenemos más chispitas, pero yo le voy a poner esto. Que se ven muy navideñas. Huece. Huece. ¡Guau! Mira, tiene brillos. Brillos las chispitas. Las voy a recorrer por acá. Por acá. Galletitas. No voy a enseñar. Tenemos muchas chispitas. Y usamos nada más tres colores. El blanco casi no lo usamos. Apati. La cabeza A ver, muédala tú ¿Abajo? ¿Tú la quieres agarrar? A ver Agárrala con cuidado ¿Qué tal? Muédala ¿Está muy rica? Con lechita va a tomar mejor Este taller lo pueden encontrar en nuestro catálogo Yo soy Nani Pa Nos vemos en el siguiente video